Música Buenos días, ¿cómo están? Hoy 11 de mayo del 2022 El día de ayer, 10 de mayo, este... Día de las Madres Una felicitación a todas las mamás Bueno, mi esposa y yo, pues estuvimos en el motel Castilla Y nos la pasábamos prácticamente hasta la una de la mañana Doce y media, una de la mañana Y bueno, estuvieron analizando ahí, este, análisis de campo La gente de la Fiscalía de Feminicidios Creo que hasta las seis, seis y media de la mañana Un cató muy extenso En el cual, este, ellos traían por ahí la inquietud De hacer un análisis más extensivo de las fosas Y del área donde fue encontrada a Devani Que bueno, digo, este, para ser bien exactos y bien ciertos Y no echar mentiras, pues esto lo debieron de haber hecho Con anterioridad Pero lo que me comentan ellos es de que, este, cuantas veces sea necesario Analizar las evidencias, bueno Se van a volver a analizar También, este, bueno Por nuestra parte, mi esposa y yo solicitamos, este Verificar en una de las habitaciones La 174 En la cual, este Se usó un líquido Para verificar a ver si había Algún residuo de sangre O alguna otra situación Este, obviamente, pues ya han pasado Muchos días, este Se siguen analizando Lo que son las sábanas La cama Y bueno, nosotros estuvimos presentes Ahí, cuando estuvieron analizando El cuarto Se analizó El, este El estacionamiento número 174 Donde yo les hice varias observaciones Y, y, y bueno Se van a analizar lo que se está encontrando Y al final del día Uno o dos días Que ya analicen Perfectamente, bueno Nos darán, este, la, la indicación De lo que, de lo que se está analizando Eh, estuvimos ahí presentes Mi esposa y yo Bueno, este Con mucha Muchas situaciones encontradas Digo, por ser 10 de mayo Por ser, este Una fecha importante Para todos los mexicanos Para todos nosotros, este Triste, 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 triste Mi esposa destrozada Porque prácticamente ese día Siempre lo celebrábamos en familia Los tres Ya mi hija siempre estaba ahí ¿Y dónde la vamos a llevarse a nadie? ¿Qué le vas a regalar? Y todo eso Entonces, bueno, sí Son recuerdos que nos vienen a la mente Y bueno, que de alguna manera Nos abren malos sentimientos Pero bueno, nosotros, este Tratamos de De hacer Este De buscar la verdad Seguimos buscando la verdad Eh, ahí estuvimos Obviamente con los teléfonos apagados Porque así no No lo solicitan Este Eh, y bueno Estuvimos observando Y Y dentro de las cisternas Bueno, pues este Obviamente Eh Ya han cambiado Muchas las cosas Ya son Prácticamente 30 días Del 8 de abril Al 8 de mayo Son 30 31 32 días 13 días que desapareció Y este Y veinte Diecinueve días que no Que nos encontró Que nos entregó en el cuerpo Eh, seguimos buscando la verdad Este No nos interesa lucrar con nada Este Lo que queremos es la verdad Como les dije ayer A las cámaras que se acercaron ahí Eh Ya fue lo de María Fernanda Ya fue lo de Devani Ya fue lo de Yolanda Ahora quien sigue Estamos este Cansados en el aspecto de que Siga pasando esto en Nuevo León Este En México Y bueno Este Nosotros Mario Escobar Salazar Y Dolores Basaldua Silva Queremos la verdad Este Queremos Ya estar Llorándole un poco a nuestra hija Que no lo hemos hecho Porque nos duele Todo lo que está pasando Este Pero Bueno Queremos la verdad Nosotros Esperemos que en próximos días Ya Este Terminen la necropsia Que nosotros Este Que nosotros presentamos Y que la gente Haga Lo que tenga que hacer Este Que sea competente Me sigue llegando más información Lamentablemente Este Que la información que te llega Bueno pues Este Ya ha pasado mucho tiempo Que pena Este Que nuestra sociedad En este caso Haya sido así O sea es muy triste Porque si hubiera sido Un cantante O algo O alguna Otra Persona Inmediatamente hubiera Fluido la información Me sigue llegando Mucha información Se encontraron más cámaras Ya solicité El día de hoy Es un momento Este Pues Checarlas Ahí dentro De las áreas Del motel Se sigue checando Toda La Nada Nada De lo que han dicho Este Se puede cerrar Nada De De lo que comentaron Este De que Este Esto Parece que era otra persona Que Esta situación No Nada O sea todo tiene un nombre Todo tiene un porqué Y ninguna línea de investigación En el caso de Deban y Susana Escobar La saldura se va a cerrar Hasta que no me demuestren Lo contrario Exijo A la fiscalía Que haga su trabajo Exijo A esa autoridad De competencia autónoma Que haga su trabajo Exijo Este Que Que Se resuelva El caso de Deban y Exijo Que ya no vuelva a pasar más Con los demás casos Me solidarizo Con todos los papás Con todas las mamás Que han pasado por esto Entonces Este No vamos a parar No vamos a quitar el dedo del ringlón Y bueno De alguna manera Queremos hacer las cosas bien Por el bien de Deban y Por el bien de Nuevo León Porque era un sueño de Deban y Este Encontrar la verdad Aunque Me mande muchos mensajes Desde el cielo Mi hija Y me diga que Que ella está bien Y que está tranquila Yo no voy a estar tranquilo Hasta no encontrar la verdad Porque yo se lo prometí Entonces Este Seguimos No quito el dedo del ringlón Para poder resolver el caso de Deban Muchas gracias